No sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en tu puerta Si al llegar a tu portón Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada en nada queda en tu casa natal Solo te la arañaste Que ya no te hagas Que ya no te hagas Si eres seguro que es que ha vuelto Y hay que tú Todo es tu cruz Cada rato La escribe y se escribe Ya me digas y mi reza aún no te vas Para decirte que el puerto es mentira A escuchar mi amor A veces nos hablan pasado Y nos han acercado un visti, gracias Ya me digas Y me voy, yo ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde Por la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y ha rodado en tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo ten arañas que te dejen su llan y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha muerto Al irte tú, todo es un cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga Si vives aún ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto a repetir Abundar, 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 tu amor ¡ accessory se ha muerto a repetir ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.